Quiero que te vengas a vivir conmigo dejemos a un lado las indecisiones es tiempo que unamos nuestras vidas para siempre y bajo el mismo techo a un amor tan grande como el nuestro le llegó la hora de la verdad si alguna vez lo soñamos ya se llegó el momento que tú estés a mi lado todo sea como un mandamiento quiero que te vengas a vivir conmigo para que tú veas todo lo que es bueno esa es la manera de darte mi cariño dejo en tus manos el futuro de los dos quiero que te vengas a vivir conmigo que no haya cadenas ni condiciones cuando se ama como nos queremos solo se pide bendición al cielo no hay motivos de darle más espera nos llegó la hora de la verdad si alguna vez lo soñamos ya se llegó el momento que tú estés a mi lado todo sea como un mandamiento quiero que te vengas a vivir conmigo para que tú veas todo lo que es bueno esa es la manera de darte mi cariño dejo en tus manos el futuro de los dos si alguna vez lo soñamos ya se llegó el momento que tú estés a mi lado todo sea como un mandamiento quiero que te vengas a vivir conmigo para que tú veas todo lo que es bueno esa es la manera de darte mi cariño dejo en tus manos el futuro de los dos indistinguillados dode sim player dode indistinguish instant asc